Capítulo 9 La aceptación de la expiación La aceptación de la realidad Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es, en realidad, el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico, no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres, y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por reestablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente. Y por lo tanto, Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de ésta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios, porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu Creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y sólo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse, porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un mensaje, a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta. Pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo. Y ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al Maestro que no puede dártelo. De Él nunca podrás aprender qué es lo que deseas. Y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que sólo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Él, entonces sólo puede concluir, o bien que Dios no existe, o bien que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo. Y la segunda, al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera de esas dos conclusiones de mentes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al Dador Universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad, no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es, tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Dios es amor, y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte porque no hay nada que te pueda hacer daño. Y por lo tanto, no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe. Y solicitarlo no constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo, porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo, porque las peticiones que le haces a Él son reales, al proceder de tu mente recta. ¿Negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios? ¿Y podría dejar de reconocerla en su Hijo? No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio de creación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste. Las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Cualquier intento de negar lo que simplemente es tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque es imposible, puede convertirse en una obsecación, a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso, lo que persigues es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? Dios, en su dedicación a ti, te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera, no habrías sido creado perfecto. La realidad lo es todo, y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado, y la realidad es significado. Recuerda, pues, que la voluntad de Dios es posible ya, y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión, y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Di, por lo tanto, Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. La respuesta a la oración Todo aquel que haya tratado alguna vez de usar la oración para pedir algo ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Esto es cierto no solo en relación con cosas específicas que pudieran ser perjudiciales, sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que este curso postula. Esto último, en particular, puede interpretarse incorrectamente como una prueba de que el curso no es sincero en lo que afirma. Tienes que recordar, no obstante, que el curso afirma, y repetidamente, que su propósito es ayudarte a escapar del miedo. Supongamos, pues, que lo que le pides al Espíritu Santo es lo que realmente deseas. Pero aún tienes miedo de ello. Si ese fuese el caso, obtenerlo ya no sería lo que deseas. Por eso es por lo que algunas formas específicas de curación no se logran, aún cuando se haya logrado el estado de curación. Un individuo puede pedir ser curado físicamente porque tiene miedo del daño corporal. Al mismo tiempo, si fuese curado físicamente, la amenaza que ello representaría para su sistema de pensamiento podría causarle mucho más miedo que la manifestación física de su aflicción. En ese caso, no estaría pidiendo realmente que se le liberase del miedo, sino de un síntoma que él mismo eligió. Por lo tanto, no estaría pidiendo realmente ser curado. La Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta, y esto es absolutamente cierto. El hecho mismo de que se le haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta. Es igualmente cierto, no obstante, que ninguna de las respuestas que él dé incrementará el miedo. Es posible que su respuesta no sea oída. Es imposible, sin embargo, que se pierda. Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero que todavía no has oído. Yo te aseguro que te están esperando. Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. No pongas en duda su palabra, ni lo confundas, pues la fe que tienes en él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable. ¿Cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? Cree en la veracidad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él. Te unirás a la verdad en él y sus palabras serán verdaderas. Al oírlo a él, me oirás a mí. Escuchar la verdad es la única manera de poder oírla ahora y de finalmente conocerla. El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué desearías que te dijese? Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determina el mensaje que recibes. Recuerda que el Espíritu Santo mora en él y su voz te habla a través de él. ¿Qué podría decirte un hermano tan santo excepto la verdad? ¿Más le escuchas? Es posible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una luz que sí lo sabe. El resplandor de esta luz puede llegar hasta tu mente, infundiendo verdad a sus palabras y haciendo posible el que las puedas oír. Sus palabras son la respuesta que el Espíritu Santo te da a ti. Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande como para permitirte oír dicha respuesta. La oración es la reafirmación de la inclusión dirigida por el Espíritu Santo de acuerdo con las leyes de Dios. En tu hermano reside tu salvación. El Espíritu Santo se extiende desde tu mente a la suya y te contesta. No puedes oír la voz que habla por Dios solo en ti porque no estás solo. Y su respuesta va dirigida únicamente a lo que eres. No podrás saber la confianza que tengo en ti a no ser que la extiendas. No tendrás confianza en la dirección que te ofrece el Espíritu Santo o no creerás que es para ti a menos que la oigas en otros. Tiene que ser para tu hermano por el hecho de que es para ti. ¿Habría acaso creado Dios una voz que fuese solo para ti? ¿Cómo podrías oír su respuesta? Excepto cuando el Espíritu Santo responde a todos los hijos de Dios. Oye de tu hermano lo que quisieras que yo oyese de ti pues tú no querrías que yo fuese engañado. Al igual que Dios yo te quiero por razón de la verdad que mora en ti. Tal vez tus engaños te engañen a ti pero a mí no me pueden engañar. Puesto que sé lo que eres no puedo dudar de ti. Oigo solo al Espíritu Santo en ti quien me habla a través de ti. Si me quieres oír oye a mis hermanos en quienes la voz que habla por Dios se expresa. La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. Recibirás la respuesta a medida que la oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más pues de lo contrario no estarás oyendo correctamente. Cree en tus hermanos porque yo creo en ti y aprenderás que está justificado que yo crea en ti. Cree en mí creyendo en ellos en virtud de lo que Dios les dio. Te contestarán si aprendes a pedirle solamente la verdad. No pidas bendiciones sin bendecirlos pues solo de esta manera puedes aprender cuán bendito eres. Al seguir este camino estarás buscando la verdad en ti. Esto no es ir más allá de ti mismo sino hacia ti mismo. Oye únicamente la respuesta de Dios en sus hijos y se te habrá contestado. No creer es estar en contra o atacar. Creer es aceptar y también ponerse de parte de aquello que aceptas. Creer no es ser crédulo sino aceptar y apreciar. No puedes apreciar aquello en lo que no crees ni puedes sentirte agradecido por algo a lo que no le atribuyes valor. Por juzgar se tiene que pagar un precio porque juzgar es fijar un precio y el precio que fijes es el que pagarás. Si pagar se equipara con obtener fijarás el precio bajo pero exigirás un alto rendimiento. Te habrás olvidado de que poner precio es evaluar de tal modo que el rendimiento que recibes es directamente proporcional al valor atribuido. por otra parte si pagar se asocia con dar no se puede percibir como una pérdida y la relación recíproca entre dar y recibir se reconoce. En este caso se fija un precio alto debido al valor del rendimiento. Por obtener hay que pagar un precio. Se pierde de vista lo que tiene valor haciendo inevitable el que no estimes lo que recibes. Al atribuirle poco valor no lo apreciarás ni lo desearás. Nunca te olvides por consiguiente de que eres tú el que determina el valor de lo que recibes y el que fija el precio de acuerdo con lo que das. Creer que es posible obtener mucho a cambio de poco es creer que puedes regatear con Dios. Las leyes de Dios son siempre justas y perfectamente consistentes. Al dar recibes. Pero recibir es aceptar no tratar de obtener algo. Es imposible no tener pero es posible que no sepas que tienes. Estar dispuesto a dar es reconocer que tienes y solo estando dispuesto a dar puedes reconocer lo que tienes. Lo que das por lo tanto equivale al valor que le has adjudicado a lo que tienes al ser la medida exacta del valor que le adjudicas. Y esto a su vez es la medida de cuánto lo deseas. Así pues solo puedes pedirle algo al Espíritu Santo dándole algo y solo puedes darle algo allí donde lo reconoces. Si reconoces al Espíritu Santo en todos imagínate cuánto le estarás pidiendo y cuánto habrás de recibir. Él no te negará nada porque tú no le habrás negado nada a Él y de este modo podrás compartirlo todo. Esta es la manera y la única manera de disponer de su respuesta porque su respuesta es lo único que puedes pedir y lo único que puedes desear. Dile pues a todo el mundo puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo te veo a ti como el hijo de Dios y como mi hermano. La corrección del error La vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica de que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo no obstante no tiene ningún sentido. Para el ego lo caritativo lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido y es indudable ego no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado. No importa lo que diga o lo que haga. Si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo porque el Espíritu Santo no percibe sus errores. Esto tiene que ser verdad toda vez que no existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo. Lo que el ego está diciendo no tiene sentido y el Espíritu Santo no intenta comprender nada que proceda de él. Puesto que no lo entiende, tampoco lo juzga, pues sabe que nada que el ego haga tiene sentido. Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está escuchando al Espíritu Santo. Él simplemente pasa por alto todos los errores, y si tú le das importancia, es que no lo estás oyendo a él. Si no lo oyes, es que estás escuchando al ego y mostrándote tan insensato como el hermano cuyos errores percibes. Esto no puede ser corrección, y como resultado de ello, no sólo se quedan sus errores sin corregir, sino que renuncias a la posibilidad de poder corregir los tuyos. Cuando un hermano se comporta deformadamente, sólo lo puedes sanar percibiendo cordura en él. Si percibes sus errores y los aceptas, estás aceptando los tuyos. Si quieres entregarle tus errores al Espíritu Santo, tienes que hacer lo mismo con los suyos. A menos que ésta se convierta en la única manera en que lidias con todos los errores, no podrás entender cómo se deshacen. ¿Qué diferencia hay entre esto y decirte que lo que enseñas es lo que aprendes? Tu hermano tiene tanta razón como tú, y si crees que está equivocado, te estás condenando a ti mismo. Tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? Puedes, no obstante, verlo verdaderamente, puesto que te es posible verte a ti mismo verdaderamente. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Sus errores no proceden de la verdad que mora en él, y solo lo que es verdad en él es verdad en ti. Sus errores no pueden cambiar esto, ni tener efecto alguno sobre la verdad que mora en ti. Percibir errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales es hacer que sean reales para ti. No podrás evitar pagar las consecuencias de esto, no porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo al guía equivocado, y por lo tanto, te extraviarás. Los errores que tu hermano comete no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. Considera reales sus errores y te habrás atacado a ti mismo. Si quieres encontrar tu camino y seguirlo, ve solo la verdad a tu lado, pues camináis juntos. El Espíritu Santo en ti os perdona, todo a ti y a él. Sus errores le son perdonados junto con los tuyos. La expiación, al igual que el amor, no opera aisladamente. La expiación no puede operar aisladamente porque procede del amor. Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir, y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, quien no conoce la arrogancia. El Espíritu Santo lo perdona todo, porque Dios lo creó todo. No trates de asumir su función, o te olvidarás de la tuya. Acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es el tiempo. Dios le encomendó la función de crear en la eternidad. No necesitas aprender cómo crear, pero necesitas aprender a desearlo. Todo aprendizaje se estableció con ese propósito. Así es como el Espíritu Santo utiliza una capacidad que tú inventaste, pero que no necesitas. Ponla a su disposición. Tú no sabes cómo usarla. Él te enseñará cómo verte a ti mismo sin condenación, según aprendas a contemplar todas las cosas de esa manera. La condenación dejará entonces de ser real para ti, y todos tus errores te serán perdonados. El plan de perdón del Espíritu Santo La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero sólo lo que tu hermano es, si quieres conocerte, a ti mismo. Percibe lo que él no es, y no podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esta sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. La expiación es una lección acerca de cómo compartir que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades. Al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir, Él transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego o las juzgarás como Él lo hace. El daño que puedan ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que puedan aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. El ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Más, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto, es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que, para salvarte, tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre porque expresan ideas que son eternas. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal. Para más tarde destruirlo, perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que, de esta manera, nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente o creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe. Y para el Espíritu Santo, los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores, en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. Sigue, pues, las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo porque el perdón es su función y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La función que a Él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti y a menos que aceptes esto no podrás saber cuál es tu función. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. El ego cree que es Él quien debe llevar a cabo todas las funciones si bien no tiene la menor idea de lo que estas son. Esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene idea de lo que percibe. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte independientemente de cómo expliques la reacción si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. El que elige un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que sigo yo. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final sino que por el contrario dale la bienvenida sin más demora pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? ¿Qué podría ser temible si no las fantasías? ¿Y quién recurre a fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Alégrate pues de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido no te habrías podido equivocar, de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en fantasías, no la puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego, y de éstos puedes encontrar una infinidad. Mas no busques significado en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos y así por algún tiempo son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el interín, no obstante, la realidad no había desaparecido. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Criatura de Dios, mira, la realidad está aquí, te pertenece a ti, a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana porque es la conciencia de la verdad. El sanador no sanado. El plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece por lo tanto al ámbito del ego. Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Por definición está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un psicoterapeuta es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente aunque eso es algo que a ninguno de los dos debiera importar. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir. Y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo pueden ser entonces que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. la única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego. Si son teólogos probablemente se condenan a sí mismos, enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios hacen que éste parezca vengativo y temen su justo castigo. Lo único que han hecho ha sido identificarse con el ego y al percibir lo que éste hace se condenan a sí mismos debido a esta confusión de identidad. Es comprensible que muchos se hayan rebelado contra este concepto, pero rebelarse contra él indica que aún siguen creyendo en él. Algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiestan es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo. En una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Habiéndole otorgado realidad, intenta entonces desvanecer sus efectos menospreciando la importancia del soñador. Este sería un enfoque curativo siempre que también se considerase al soñador como irreal. mas si se equipara al soñador con la mente se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del Espíritu Santo. Esto es una contradicción incluso desde la perspectiva del ego. Contradicción que a éste aún en su confusión por lo general no se le escapa. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado y éste no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Su ego siempre tratará de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe, por lo tanto, como dar y consecuentemente no puede compartir. No puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección. Cree que es a él a quien corresponde enseñarle al paciente lo que es real, a pesar de que él mismo no lo sabe. ¿Qué se debe hacer entonces? Cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. ¿Puedes acaso encontrar luz analizando la oscuridad tal como hace el psicoterapeuta? ¿O reconociendo la oscuridad en ti mismo tal como hace el teólogo? ¿Y buscando una luz distante que la disipe al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está? La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Un miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco puede una mente insignificante apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. Ambas formas del enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida. La típica situación imposible a la que el ego siempre conduce. Tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando. Pero de poco le sirve si no se le ayuda además a cambiar de rumbo. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta que tiene que decidir con Dios que sí hay luz porque la ve. Y mediante este reconocimiento, el sanador sabe que la luz está ahí. Así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo luz y transforma su percepción en certeza al extender continuamente la luz y al aceptar el reconocimiento que éste le ofrece. Los efectos de la luz le confirman que ésta está ahí. Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la oscuridad, pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que él es el guía. Lo único que puedes hacer es dejar que él desempeñe su función. Él no necesita ayuda para llevarla a cabo. Te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que él te envíe en busca de ayuda y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda y que una elección equivocada no constituirá ninguna ayuda. Pero recuerda asimismo que la elección correcta sí lo será. Confía en él, pues ayudar es su función y él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes al Espíritu Santo a través de él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Solo las leyes que estás obedeciendo dan resultado. Lo bueno es lo que da resultado. Es una afirmación acertada, pero incompleta. Solo lo bueno puede dar resultado. Nada más puede hacerlo. Este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple y te provee de un guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces, verás que lo que él te dice es lo que da resultado. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Te demostrarán que las palabras son ciertas. Siguiendo al guía adecuado, aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. La aceptación de tu hermano. ¿Cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo en ti, sino mediante los efectos que él produce? No puedes verle con tus ojos ni oírle con tus oídos. ¿Cómo puedes entonces percibirle en absoluto? Si inspiras alegría y otros reaccionan ante ti con alegría, es que debe haber algo en ti capaz de suscitarla, aunque tú mismo no la estés experimentando. Por lo tanto, si se encuentra en ti y puede suscitar alegría y ves que ciertamente la suscita en otros, es que estás separándote de ello dentro de ti. ¿Te parece que el Espíritu Santo no suscita alegría de manera consistente en ti debido únicamente a que tú no suscitas alegría de manera consistente en otros? Evalúas la consistencia del Espíritu Santo basándote en las reacciones de tus hermanos ante ti. Cuando eres inconsistente, no siempre produces alegría, y de esta manera no siempre reconoces su consistencia. Lo que le ofreces a tu hermano se lo ofreces a él porque lo que él da no puede exceder tu ofrecimiento. Esto no se debe a que él ponga límites en lo que da, sino simplemente a que tú has puesto límites en lo que puedes recibir. La decisión de recibir es la decisión de aceptar. Si tus hermanos forman parte de ti, ¿por qué no los ibas a aceptar? Solo ellos pueden enseñarte lo que eres, pues lo que aprendes es el resultado de lo que les enseñaste. Lo que invocas en ellos lo invocas en ti, y al invocarlo en ellos cobra realidad para ti. Dios no tiene más que un hijo, y los conoce a todos cual uno solo. únicamente Dios es más que ellos, pero ellos no son menos que él. ¿Quieres saber lo que esto significa? Si lo que le haces a mi hermano me lo haces a mí, y si todo lo que haces te lo haces a ti mismo, porque todos somos parte de ti, todo lo que nosotros hacemos es para ti también. Todo aquel que Dios creó forma parte de ti y comparte su gloria contigo. Su gloria le pertenece a él, pero te pertenece igualmente a ti. No puedes, por lo tanto, ser menos glorioso que él. Dios es más que tú únicamente, porque él te creó, pero ni siquiera esta capacidad de crear se reservó él solo para sí. Puedes, por lo tanto, crear tal como él lo hizo y tu disociación no puede alterar eso. Ni la luz de Dios ni la tuya se atenúan por el hecho de que tú no veas. Puesto que la filiación solo puede crear como una sola entidad, recuerdas a toda la creación cada vez que reconoces parte de ella. Cada parte que recuerdas contribuye a tu plenitud porque cada parte está completa. La plenitud es indivisible, pero no puedes saber de la plenitud que gozas hasta que no la veas por todas partes. Solo puedes conocerte tal como Dios conoce a su hijo, pues el conocimiento se comparte con Dios. Cuando despiertes en él, conocerás tu grandeza al aceptar que su infinitud te pertenece. Pero mientras tanto, juzgarás tu grandeza tal como juzgues la de tu hermano, y la aceptarás al aceptar la suya. Todavía no estás despierto, pero puedes aprender a despertar. El Espíritu Santo te enseña a despertar a otros de una manera muy simple. A medida que los veas despertar, aprenderás lo que significa despertar. Y puesto que has elegido despertarlos, su gratitud y aprecio por lo que les has dado te mostrará el valor de despertar. Ellos se convertirán en los testigos de tu realidad, tal como todos vosotros fuisteis creados testigos de la de Dios. Mas cuando la filiación se unifique y acepte su unicidad, se la conocerá por sus creaciones, las cuales dan testimonio de su realidad del mismo modo en que el hijo da testimonio del Padre. Los milagros no tienen cabida en la eternidad porque son reparadores. Sin embargo, mientras aún necesites curación, tus milagros son los únicos testigos de tu realidad que puedes reconocer. No puedes obrar un milagro para ti mismo porque los milagros son una forma de dar aceptación y de recibirla. En el tiempo, dar ocurre primero, pero en la eternidad, donde no pueden estar separados, dar y recibir ocurren simultáneamente. Cuando hayas aprendido que dar es lo mismo que recibir, ya no habrá necesidad de tiempo. La eternidad es un solo tiempo y su única dimensión es siempre. Esto no tendrá ningún sentido para ti hasta que no recuerdes los brazos abiertos de Dios y conozcas finalmente su mente receptiva. Al igual que él, tú existes siempre en su mente y con una mente como la suya. Tus creaciones se encuentran en tu mente receptiva en perfecta comunicación nacida de un perfecto entendimiento. Solo con que pudieses aceptar una de ellas ya no desearías nada de lo que el mundo ofrece. Todo lo demás no significaría nada para ti. El significado de Dios está incompleto sin ti y tú estás incompleto sin tus creaciones. Acepta a tu hermano en este mundo y no aceptes nada más, pues en él encontrarás tus creaciones toda vez que él las creó contigo. No sabrás que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador contigo. Las dos evaluaciones La voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. ¿Cómo entonces no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? Si su voluntad es que te salves, tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Tienes hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas oportunidades, no porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo podría ser que esa no fuese también tu voluntad? ¿Y sería posible asimismo que esa no fuese también la voluntad de tus hermanos? Ten presente, pues, que sólo en esa voluntad conjunta y sólo en ella os encontráis unidos. podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en esto. Ahí, pues, en donde mora la paz. Y tú moras en paz cuando así lo decides. Pero no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. La razón de ello es muy simple y tan obvia que a menudo se pasa por alto. El ego le tiene miedo a lo obvio porque lo obvio es la característica esencial de la realidad. No obstante, tú no puedes pasarla por alto a menos que no estés mirando. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que Él hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres. Y es por lo tanto una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que Él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo, pues el ego no te ama. No es consciente de lo que eres y desconfía totalmente de todo lo que percibe debido a que sus percepciones son tan variables. El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus posibilidades. No puede excederla debido a su incertidumbre y no puede ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada. Tienes, pues, dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente y ambas no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. El Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces porque nunca se olvida de lo que eres. El ego se engaña con respecto a todo lo que haces especialmente cuando respondes al Espíritu Santo ya que en esos momentos su confusión aumenta. Es muy probable por lo tanto que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente. Ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En ese caso es cuando pasas súbitamente de la sospecha a la perversidad ya que su incertidumbre habrá aumentado. Es evidente no obstante que no tiene objeto de volverle el ataque. Pues ¿qué podría significar eso si no que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres? Si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso no podrás ser feliz. Te estarás autocondenando y no podrás por menos que considerarte inadecuado. ¿Acudirías entonces al ego para que te ayudase a escapar de la sensación de insuficiencia que él mismo ha provocado y que tiene que preservar para proteger su existencia? ¿Cómo ibas a poder escaparte de su evaluación valiéndote de los mismos métodos que él utiliza para conservar esa imagen intacta? No puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. Aunque dispones de la grandeza de Dios, has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez. Dentro del sistema que impuso esta elección, lamentarse es inevitable. En él, tu pequeñez se da por sentada y no te detienes a preguntar ¿Quién lo decidió así? La pregunta no tiene ningún sentido dentro del sistema de pensamiento del ego, ya que pondría en entredicho todo el sistema en sí. He dicho que el ego no sabe lo que es una verdadera pregunta. La falta de conocimiento de la clase que sea está siempre asociada con una renuencia a saber y esto da lugar a una completa ausencia de conocimiento simplemente porque el conocimiento es total. No cuestionar tu pequeñez por lo tanto es negar todo conocimiento y mantener intacto todo el sistema de pensamiento del ego. No puedes conservar solo una parte de un sistema de pensamiento ya que éste únicamente se puede poner en duda cuestionando sus cimientos y esto se debe hacer desde fuera de él porque dentro sus cimientos se mantienen firmes. El Espíritu Santo juzga contra la realidad del sistema de pensamiento del ego simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. Por lo tanto nada que procede de él significa nada. El Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios sabe que es verdadera. Si no procede de él sabe que no significa nada. Siempre que pongas en duda tu valor di Dios mismo está incompleto sin mí. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide pues lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No deseas nada más. Devuélvele tu parte y él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que le restaura su plenitud. La grandeza en contraposición a la grandiosidad. La grandeza es de Dios y sólo de él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo lo ha atacado, e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección. El auto engrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez, basado en la creencia de que la pequeñez es real. Sin esta creencia, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia porque la grandiosidad siempre implica ataque. Es un intento ilusorio de eclipsar pero no de deshacer. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo. Pasa a la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Entonces te ofrece como solución la ilusión del ataque. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas creencias del ego que él mismo ha inventado. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada pero no hace distinciones entre estos dos tipos de amenaza tan diferentes. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar excepto con ataques. Cuando el ego se siente amenazado su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse para atacar más tarde se acepta su oferta de grandiosidad atacará inmediatamente si no esperará el ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de dios porque su grandeza establece tu libertad aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente ya que deja de interesarte por completo la grandeza está totalmente desprovista de ilusiones y puesto que es real es extremadamente convincente más la convicción de que es real te abandonará a menos que no permitas que el ego la ataque el ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar sus recursos en contra de tu liberación te dirá que estás loco y alegará que la grandeza no puede ser realmente parte de ti debido a la pequeñez en la que él cree pero tu grandeza no es ilusoria porque no fue invención tuya inventaste la grandiosidad y le tienes miedo porque es una forma de ataque pero tu grandeza es de Dios quien la creó como expresión de su amor desde tu grandeza tan solo puedes bendecir porque tu grandeza es tu abundancia al bendecir la conservas en tu mente protegiéndola así de las ilusiones y manteniendo te a ti mismo en la mente de Dios recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios cuando te olvidas de esto te desesperas y atacas el ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo si estuvieses dispuesto a contemplar tu grandeza no podrías desesperarte y por lo tanto no podrías desear al ego tu grandeza es la respuesta de Dios al ego porque es verdad la pequeñez y la grandeza no pueden coexistir ni tampoco pueden sucederse alternadamente la pequeñez y la grandiosidad por otra parte no tan solo pueden sino que se ven obligadas a alternar puesto que ninguna de las dos es verdad y se encuentran por lo tanto en el mismo nivel al ser este el nivel de los cambios se experimenta como un constante alternar siendo los extremos su característica principal la verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad la verdad no cambia siempre es verdad cuando pierdes la conciencia de tu grandeza es que la has reemplazado con algo que tú mismo inventaste quizás con la creencia en la pequeñez quizás con la creencia en la grandiosidad más cualquiera de ellas no puede sino ser de mente porque no es verdad tu grandeza nunca te engañará pero tus ilusiones siempre lo harán las ilusiones son engaños no puedes triunfar pero estás exaltado y en tu estado de exaltación buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad pues el amor puede ser correspondido pero el orgullo no el orgullo no producirá milagros y te privará por lo tanto por lo tanto de los verdaderos testigos de tu realidad la verdad no está velada ni oculta pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos que son quienes te la mostrarán ellos dan testimonio de tu grandeza pero no pueden dar testimonio del orgullo porque el orgullo no se puede compartir Dios quiere que contemples lo que él creó porque lo que él creó es su gozo como puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella y puede lo que no tiene testigos ser real qué beneficio se podría derivar de ello si no se puede derivar ninguno el Espíritu Santo no puede usarlo lo que él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto la grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado Dios está incompleto sin ti porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios nadie más puede ocupar tu lugar en ella y mientras lo dejes desocupado tu eterno puesto aguardará simplemente tu regreso Dios te recuerda esto a través de su voz y él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente más no las conocerás hasta que regreses a ellas no puedes reemplazar al reino ni puedes reemplazarte a ti mismo Dios que conoce tu valía no lo permitiría y por lo tanto no puede suceder tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no sólo en la tuya aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia porque es la negación de la arrogancia aceptar tu pequeñez es arrogancia porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios sin embargo si la verdad es indivisible tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios tú no estableciste tu valía y esta no necesita defensa nada puede atacarla ni prevalecer contra ella no varía simplemente es pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y él te lo dirá pero no tengas miedo sede de Dios es una respuesta exaltada por razón de su origen y como el origen es verdad la respuesta lo es también escucha y no pongas en duda lo que oigas pues Dios nunca engaña él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada a lo que tú eres de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es